Todos los 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Conforme han avanzado los años, se ha convertido en una preocupación. Según estadísticas, en el mundo viven más de 450 millones de personas con dicha enfermedad y que para los próximos 25 años podría haber un incremento en alrededor de un 50%. La gran preocupación que tenemos todos los que trabajamos contra la diabetes en el mundo entero es que a pesar de todos los esfuerzos que hacemos nosotros, año con año tenemos más personas con diabetes, más personas que mueren a causa de la diabetes y entonces la pandemia se nos está yendo de las manos. Pero no solamente la pandemia, sino que los recursos con los que cuentan los países son cada día menos, por dos sencillas razones de índole matemática, si usted quiere. Primero, más personas enfermas y más personas enfermas en las condiciones actuales en las cuales sabemos que más de la mitad de las personas andan mal controladas significa que tenemos una enorme población de personas con diabetes con mal control que están desarrollando complicaciones lentamente. Y las complicaciones son carísimas. Estamos hablando de complicaciones cardiovasculares, cirugías del corazón, ceguera, tratamiento con rayos láser, hemodiálisis, trasplante renal, amputaciones de los miembros inferiores. Son complicaciones carísimas que nadie, ningún país en el mundo, por mucho dinero que tenga, van a estar en capacidad en los próximos años de poderle dar atención a tantas personas con diabetes. Es por eso que el mensaje principal en torno a esta celebración es de que, en primer lugar, la persona que tiene diabetes tiene que controlar su diabetes. En muchos casos el avance está influido por los cambios culturales que asentaron conductas sedentarias y malos hábitos de alimentación. El Consejo General de Naciones Unidas insta a los gobiernos a que apoyen a todas las instituciones, organizaciones y personas que trabajan en sus países en pro de la lucha contra la diabetes. Entonces, año con año hay una campaña mundial alrededor de un tema que une a todas estas personas y a todas estas asociaciones en la lucha contra la diabetes. Se estima que esta enfermedad está entre las 10 principales causas de muerte a nivel global. La Organización Mundial de la Salud cataloga la diabetes como la gran epidemia mundial del siglo XXI. Noticias 12, Darlen Tellez.